Bueno, hoy 14 de agosto, siendo las 2 de la tarde, vemos cómo se encuentra la situación aquí en la vereda Loma Grande, exactamente en el relleno sanitario, donde sigue fluyendo aguas lluvias que salen de este predio, donde días anteriores fueron depositados los lixiviados que habían invadido un predio privado que está a un costado de este sitio, que fueron nuevamente puestos aquí al interior del relleno y que se han mezclado con aguas lluvias, y miren todo el tema que ha generado esto, hoy las aguas lluvias, revueltas con lixiviados, pasando por encima de la vía, nuevamente pasando por predios privados, a caer al canal del Pugatorio, canal del Pugatorio, haciendo un recorrido por la vereda Caño Viejo de las Lamas, con regimiento del Cerrito, afectando grandes espejos de agua, humedales de vital importancia, donde habita un sinnúmero de aves y especies nativas, allí llegando al río Sinú y de río Sinú al complejo cenagoso del Bajo Sinú. Además, es inhumano de que se siga presentando esta situación debido a que esta es la única vía de acceso que hay a la población de Loma Grande. Hoy los pobladores tienen que pasar por encima de estas aguas contaminadas, contaminadas, poniendo en peligro su salud, exponiéndose a infecciones y un sinnúmero de situaciones. Miren, este es el predio privado que hace tiempo atrás fue también inundado por los lixiviados que han salido año tras año del polígono de basura, afectando fuentes hídricas, afectando el medio ambiente, la salud y sobre todo la dignidad de una población a un municipio, a un departamento. Gracias. Gracias. Gracias.